Hace muy poco tiempo tuve la suerte y el honor de participar en la música, bueno, en realidad de hacer la música en una película, que fue para mí una experiencia espectacular, porque la película me encantó, está hecha sobre un libro de Marcela Gerti, que es mi mujer, de Lili y Marcos, que son dos amigos increíbles, y de Marcos Carnevale en la película, la dirección. Hoy está aquí Marcos, Lili y Marcial, así que un aplauso para ellos. La película realmente es un placer, es un honor que sea una película argentina, se llama Elsa y Fred, y voy a tocar un pequeño aplauso, junto con el amigo Carrió, que también por supuesto grabó en la banda de sonido de la película, que dicho sea de paso, está como regalo, si ustedes compran el DVD, o sea, compran el DVD y les regalamos la música del Cifre, ojalá. Está acá el maestro Carrió, así que vamos a tocar la música del Cifre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!